Con una inversión de hasta 2.700 millones de pesos, se desarrollarán proyectos productivos para Michoacán por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, informó el delegado de esta dependencia, José Eduardo Calzada Rovirosa. Tras la inauguración de la planta integradora de productos del Valle de Apatzingán, el funcionario refirió que este recurso es para potencializar a un Estado que es representativo de la producción agroalimentaria a nivel nacional. Aseveró que este monto es importante y se enfocará a cuestiones productivas más que subsidiarias, pues consideró que si se cambian estos aspectos, México ocupará el décimo lugar como productor del mundo en muy pocos meses. ¡Gracias!